Hola, muy buenas tardes para todos. Anticipamos algunos de los temas que vamos a desarrollar desde las 20 en Telefe Noticias Tucumán. Vamos a hablar de una noticia policial y judicial, porque hoy se han reanudado las audiencias en el marco del juicio oral y público que se sustancia contra este hombre, Luis Rafael Pichinetti, acusado del asesinato del agricultor Eduardo Salas. Recordemos que Pichinetti ha permanecido prófugo de la justicia durante varios años. Así de esta manera, prestaba declaración indagatoria esta mañana en los tribunales penales. Y además, vamos a hablar de la etapa deportiva del fin de semana, que sobresale la derrota de River ante Flamengo en Lima. El conjunto millonario dejó escapar sobre la hora el título de la Libertadores. Por la Superliga, Atlético empató 2 por 2 con San Lorenzo en el Monumental. Y por la Primera Nacional, San Martín igualó en tiempo agregado con un gol del arquero Nacho Arce, el héroe de la jornada. Con estos y otros temas vamos a estar a partir de las 8 de la noche. Los esperamos. Gracias.